Arranca el último partido dominical señores, el United FC, ahí está José Una buena oportunidad, llega José ahí con todo, ahí está Pelón también, Dariel Kevin Dariel Leche José Leche en la portería, Dariel Toca Pelón Flaco le pega, el equipo somos barrio, el equipo amarillo, contra el equipo de United FC, Jairo Miguel, le toman el primer gol a Miguel, Kevin, Kevin se llama Kevin Kevin se llama Kevin ¿Cuánto es? Ah, gracias brother ¿Te dijeron delante que te maté? No ¿Quién? Rayo No, no me dijeron nada Oh, sí, sí, sí me mandaron Gracias brother, buena onda Está rica, está rica, ya la probemos, nadie va a probar Mike Kevin Exacto Sí, sí me mandaron a para poder, José Un, no me dijeron nada November Bueno, no me dijeron nada Ahora, yo me dijeron nada ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Mike Sale leche Nuevamente Mike Mike la aguanta Miguel José Para Kevin Ariel Le pega buena Oportunidad leche Pelomba con todo Nuevamente Buena oportunidad Se va el equipo Somos Barrio José Le pega Tratando de sorprender a Miguel Miguel que es un buen portero Miguel ex Del equipo Del FC United Leche va con todo Miguel sale jugando La toma Mike Mike la regresa Para Miguel Nuevamente Ahí la falta El árbitro deja Seguir jugando Ariel La tiene Nuevamente José Ariel El flaco El pelón Le pega El equipo Somos Barrio El equipo de Somos Barrio 1 a 1 1 a 0 El marcador A favor de FC FC United El equipo Celeste Miguel Presión de Miguel Sale jugando Una buena oportunidad La tiene Demasiado leche Sale con todo Leche Leche Fue nervioso Le pega Aldair Yair El número 5 Jairo Ahora flaco Nuevamente le pega Dariel Le pega De larga distancia Dariel Ahí está el pelón También que tiene Buena pegada Pelón Kevin Toca el corto Para Dariel José Nuevamente Kevin Va con todo La rechaza Va con todo Le tira La carrocería A Mike A José José Nuevamente Va a buscar A Kevin Le pega Dariel Toca En Kevin Nuevamente Una buena Posibilidad Para El pelón Jairo Está defendiendo Muy bien Ahí en la media En la defensiva A Kevin Le pega La tiene Toca para José Buena oportunidad Para el pelón Demasiado Nuevamente Miguel Flaco La tiene Le pega Demasiado Vago Nuevamente Kevin La tiene Toca Demasiado Largo Para Dariel Mike Miguel Una buena Chance Le pega Lo topa Miguel Este Kevin Pelón Flaco La tiene La tiene Flaco Regresa Para Miguel Miguel Para Ariel La tiene Dariel Pelón La tiene Nuevamente Miguel Toca Para Mike Mike Para Flaco Flaco Le pega De larga Distancia Leche Solo la ve Pasar José Mike Para Dariel Dariel Para José José No le llega José Le hace Una falta Balón A favor De Le United Para Kevin Le pega Leche Resuelve Muy bien Mike Le pega De zurda No le pudo Pegar De ahí De ahí Nuevamente Para José Le pega El pelón Miguel Nuevamente Cairo Kevin Marca El segundo gol Kevin Marca El segundo gol Kevin Sigue El equipo De Somos Barrio Miguel Nuevamente Pelomba Y lo presiona La salida Jairo Le pega A José Hay un tiro Hay un tiro De esquina A favor Del United FC Dariel Anda Para Kevin Kevin Le pega Nuevamente Nuevo tiro De esquina A favor Del FC United Kevin José José Le pega Una buena Un buen tiro De larga distancia De José José Nuevamente Miguel Kevin Ayro Ayro La quiso pasar José La tiene Para Kevin José Le pega Miguel Atenaza Muy bien Miguel El flaco La tira Nuevamente José De Ayro Interviennent ¡Atena! Contra Dos 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 ¡Muy bien! Miguel... Presiona a Ariel, casi le salía el remate ahí. Presiona la salida de Miguel. Mike... Miguel... La tiene, está solo. La mano de Mike, el árbitro dice que hay mano. ¿Cuál es el partido, brother? ¿Cuál es su canal? Matoso23 en YouTube. Tiempo. Una buena posibilidad, Miguel. Se queda viendo nada más. Dos a ceros, el marcador a favor del equipo de United FC. Están pidiendo la falta a Miguel. Mike... Flaco la tiene, sale leche. ¡Hay una falta! Falta sobre el jugador del FC United. A ver... ¡Vámonos! 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 Toca a José. Rápidamente para Kevin. ¡Kevin para a Darielle! ¡Pega! ¡Miguel! Hace el split Miguel ahí Resuelve muy bien Nuevamente Pelón la tiene entre dos jugadores Se tarda demasiado Pelón Una entrada duro de Mike Sobre Kevin La tiene Mike Le pega Cerca nada más Un equipo muy duro Este equipo de Somos Barrio Pero el equipo de United No canta mal las rancheras Jairo Mike la tiene Mike no lo tiene que dejar tirar de lejos Hay una falta sobre Mike El árbitro la cobra Toca en corto para Jairo Jairo para Miguel Miguel demasiado alto Nuevamente Toca para Dariel Presiona al flaco Atiene Kevin Demasiado Atrás Hay un tiro de esquina Cobra rápidamente Mike le pega En el poste No la había visto Leche Toca Atiene le pega No la pudo pasar Ahí Jairo estaba ahí Atento Kevin Nuevamente Kevin Dariel Le pega Dariel Hay un tiro de esquina Miguel está Gritándole A los jugadores Que tienen que salir jugando Nuevamente Jairo Jairo Toca Yair Va con todo Dariel Toca Demasiado Le pega Jairo José Manda Un centro Demasiado Largo La encestófica Si la hubiera Querido hacer No la mete José José Le pega Cerca Nada más El tiro José Pues está dando Un partidazo El día de hoy Hasta Mike Se la quita bien El pelón Toca Pelón La tiene Pelón Le pega De zurda Hay la falta Sobre Jairo Toca Miguel Para Mike Mike la tiene Jairo Jairo le pega Mike Rebote Mike La recupera El flaco Pelón Va con todo Jairo Le echa La carrocería Falta Sobre José Son dos goles Nada más La diferencia Nuevamente Kevin Aldair Lo topa Toca Rápidamente Le pega Sin dirección Cerca Nada más Pero no Para adentro El tiro De Kevin Que ya ha metido Dos goles El día de hoy Dos a cero Es el marcador A favor del equipo De FC Le pega El pelón Dos a cero Verdad Dos goles De Kevin Jairo La vuelve A ganar Dariel Dariel Madre 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 Tiene pegada Miguel José Perdón Tiene Madre Pega Pega Flaco Recupera Recupera Nuevamente Kevin va con todo Pobre dos jugadores Mike Aldair Yair Perdón Hay un tiro Esquina A favor del equipo De Somos Barrio Mike Manda al centro Para Flaco Se la pide Miguel Toca demasiado largo De Miguel Hacia Mike José Va con todo La tiene Kevin Dariel Airo Va con todo Pelón La va a tener Pelón Le pega Yair La tiene Flaco Le pega No la pudo Una pipia Leche sale Jugando Demasiado Chiquita La bola Se hubiera crecido Un poquito más La bola Si le pega Demasiado Andrés Va a haber Un cambio Calentado Tienen que estar Todos allá afuera El chamarrado Nuevamente Abuela Le pega Mike Va a salir Kevin Matar Andrés Falta Se acabó El primer Tiempo Señores Partido De ida Y vuelta Partido Muy cerrado La verdad Que Dos aprovechamientos De Kevin Tienen arriba El marcador A favor Del equipo FC Volvemos En la segunda Parte De Gl胆 De Pro Te